Seguimos en Desayunos Informales, no se asusten por Nico que ya va a estar de vuelta en breves minutos. Nosotros vamos a ir ahora a nuestra próxima entrevista. En días pasados se presentó Ágora, un Sintank, un centro de pensamiento destinado a tratar de instalar temas que permitan renovar la agenda política e instalar una agenda de transformaciones en Uruguay. Para hablar de Ágora recibimos a dos de sus impulsores, el economista Gabriel Odone y el contador Bruno Gidi. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Ágora? ¿Yo? Bueno, a ver, Ágora es un centro de pensamiento, es una plataforma para nosotros en la cual queremos cumplir algunos objetivos que hace muchos años hemos planteado de, bueno, una vez que nos retiráramos de nuestra actividad en CPA, que a los 60 años teníamos que retirarnos, nos parecía que estábamos en condiciones de hacer que es... ¿Los dos eran directores de CPA? Los dos éramos socios directores en CPA Ferrer, habíamos trabajado en los últimos 20 años en desarrollar particularmente toda el área del sector de consultoría de negocios, consultoría económica, consultoría financiera, tecnológica. Habíamos adquirido, bueno, obviamente por la trayectoria de la vida, mucha experiencia, muchas relaciones. Y, bueno, por ejemplo, tuvimos una vocación, digamos, por participar en lo que eran los asuntos públicos, ¿no? De distintas maneras. Después hablaremos, pero vamos a participar en múltiples instancias en donde tiene que ver con los asuntos públicos, con el bien público y tratar de colaborar desde donde uno está. Ahora nos parecía que podíamos poner algo y poner esa experiencia a disposición, digamos, de la sociedad a través de convocar un montón de personas de distintas generaciones, en particular mucha gente joven, muy relevante hoy, muchas de ellas hasta mejor formada, seguro mejor formada que nosotros, más global, que a veces en Uruguay les lleva mucho tiempo el poder exponerse o hacerse pública o estar en consideración, y nos parecía que podíamos poner un granito de arena poniendo nuestra trayectoria a disposición de esa posibilidad de que mucha gente apalancara o levantara lo que estaban haciendo en múltiples temas vinculados a los asuntos del país, como la economía, la tecnología, el desarrollo económico, la convivencia, la salud, la educación, las relaciones internacionales, y así seguirá creciendo. Entonces esa idea de construir una gran red, por eso tenemos socios, no es un proyecto de Gabriel y Bruno, sino que rápidamente es un proyecto que desde el primer día lo pensamos con Victoria Gadea, con Germán de Agosto, y rápidamente salimos a hablar con un montón de gente, y bueno, hoy tenemos creo que más de 100 personas que se han asociado y que quieren participar de esta experiencia de construir una red de pensamiento que esperamos nos supere rápidamente a nosotros. De alguna forma esto, salvando las enormes distancias, hace acordar a la creación de DUI 21 por el hecho de crear un lugar donde pensar cosas que sirvan para la sociedad, en este caso es mucho más amplio. ¿Cómo se seleccionan o cómo se eligen esos temas importantes? Porque sí, podemos decir economía, salud, educación, pero los temas en los que hay que meterle el diente y después cómo trasladarlo, ¿no? Para que eso de alguna forma cristalice. Bueno, nosotros una metodología, si querés contarle un poquito vos cómo vamos a trabajarlo. A ver, como decía Bruno, la idea es convocar a un espectro amplio de gente, este espectro amplio de gente por ahora lo que está haciendo es convocar a algunas actividades puntuales que nosotros, en el ámbito directivo, con Germán, con Victoria, con Alejandra Ramuspe y con Bruno, hemos ido decidiendo cuáles son los temas, convocamos una reunión abierta a todos los socios, en esa reunión invitamos a exponer a uno o dos expertos en el tema elegido, en esa sesión se procesa un debate y se produce una síntesis después de un documento que después se cuelga y se divulga y que con el propósito de ir generando una acumulación de información y eventualmente la generación de algún trabajo más en profundidad de lo que surge de ese trabajo. O sea que por ahora la dinámica es la directiva, lo que hace es elige un tema de una manera un poco arbitraria porque es como va ocurriendo, lo pone a consideración o en una sesión de intercambio con socios y en esa reunión se formula una síntesis y ahí se va progresando. Hasta ahora hemos hecho cuatro actividades, la idea es hacer una por mes y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo el año que viene. Ahora a fin de... en diciembre tenemos la presencia de Eduardo Levi-Geyate, que es un economista argentino bastante conocido, que además va a estar en una videoconferencia con Dani Rodrik, que es un economista de Harvard, donde la idea es discutir sobre el desafío de la globalización para países emergentes. Este es un tema, pero el mes pasado tuvimos una mesa redonda sobre convivencia con distintas dimensiones, desde el territorio a temas de transporte, a temas de personas en situación de calle. Habíamos tenido una actividad sobre agua desde la perspectiva de la política, de la institucionalidad, pero también desde los recursos y el manejo ambientalmente amigable del recurso agua. Y habíamos tenido otra de intercambios sobre temas de distribución, intergeneracional y ingresos. O sea, la temática es diversa y un poco la idea es que los socios que son, sean los que pongan sobre la mesa iniciativas que nos escriban y nos dicen queremos trabajar sobre esto, tenemos hasta el candidato para promover la discusión y nosotros simplemente lo que hacemos es ir ordenando el debate. ¿Y cuál va a ser la vinculación de Ágora con la política? Porque en la presentación estuvo invitada Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. ¿Eso quiere decir que Ágora tiene una línea que podría ser la que representa a Bachelet, que es una izquierda democrática, republicana, moderna, responsable con la economía? ¿O fue simplemente una figura que es respetada como es Bachelet? Una larga discusión interna de a quién invitamos y Bachelet fue largamente la más aprobada. Yo diría, primero, Ágora no tiene ninguna definición de naturaleza política y está para contribuir al debate público y va a poner a disposición todos los materiales y la información que produzca para el 2 de marzo del 2025, gobierna quien gobierna. Y en Ágora están convocados y forman parte de Ágora gente que tiene visiones distintas, algunas de las cuales no tenemos idea qué piensan. No obstante ello, es evidente que la idea de personas que integramos Ágora, que tenemos una firme convicción en la combinación de libertades individuales con funcionamiento de la democracia de partidos y con sociedades donde el Estado juega un rol relevante en la asignación de recursos y en la formulación de políticas, es algo que todos compartimos. En ese contexto, Michel Bachelet lo que era, era una expresidenta, una persona destacada en el ámbito internacional en distintos roles vinculados a la mirada global y nosotros lo que queríamos en la primera actividad era precisamente marcar la cancha de que queríamos una mirada del mundo, digamos. Y buscamos una persona que tuviera una mirada del mundo. O sea, Michel llega por eso más que por otra cosa. Porque ese es un objetivo importante para nosotros, es poner al mundo en Uruguay. A veces sentimos que Uruguay tiene un debate muy local o demasiado condicionado por lo que podemos estar viendo desde nuestro terruño, digamos. Entonces, nos parece que una cosa que queremos hacer es vincular al Uruguay. Cuando uno piensa en vincular Uruguay al mundo no es solo si firmamos tratado de libre comercio, no es solo si hacemos acuerdos comerciales, que está bien, sino que también que la propia sociedad esté vinculada a ese mundo. Entonces, por ejemplo, Ágora va a intentar integrarse a las redes de 100 tan importantes a nivel global. Por eso, Levi Shazzati de Argentina, gente de Chile, hay gente y socios de España. Entonces, cuando empezamos, dijimos, vamos a hacer el primer evento y para sacarlo de Uruguay vamos a pensar en entrar a alguien. Ah, pusimos la agenda Obama, pusimos un montón de nombres que, claro, no podíamos... Hoy era normal, ¿no? Pensamos Merkel también. O sea, no era para poner... La verdad es que, claro, no es fácil. Hay dos motivos. Primero, que no son baratos. Segundo, que traer a Uruguay gente no es fácil, más que nada de países nórdicos. El viaje es largo, es costoso. Y en esa transición, bueno, empezamos a pensar en la región, personas relevantes a nivel global. Y Bayeret, más allá que fue presidente de Chile, lo que más nos entusiasmaba, además que ella fue muy amable de aceptar rápidamente venir. Y hacerlo totalmente en horario, ¿no? Y en horario, claro. Ella estuvo en Naciones Unidas y nos parecía que había dado el mundo y lo que estaba pasando era alguien que tenía una visión bien interesante. Pero ese es el corazón de lo que nos interesaba, de poder traer gente al exterior, que es una cosa que vamos a intentar hacer bastante, ¿no? Por eso lo de Ani ahora, de Harvard, Rodi, muy importante. Estando en la ONU, había chocado mucho con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Es un dato no menor, me parece. Sí, claro. En cuanto a sus informes de derechos humanos. Porque, insisto, para nosotros, el valor de la democracia, el valor de la democracia de partidos, con rotación en el poder, con respeto a los derechos humanos, constituye, eso sí, una seña de identidad de Ágora y creíamos que, en ese sentido, Bachelet cumplía con todas las características adheribles. Más allá de que algunos de nosotros, en mi caso particular y el de Brugio también, tenemos extraordinaria simpatía por su orientación política, además, digamos. Igualmente representa a todo el mundo, pero nosotros nos sentíamos muy... Ahora no va a tomar posición sobre los temas, ¿no? Es una cosa importante. O sea, no vamos a tomar posición política sobre ningún tema, ¿no? Sobre nada, digamos, reformas, proyectos de ley... Vamos a proponer ideas, propuestas, caminos, pero no vamos a tomar posición. No vamos a tomar posición sobre si está bien o mal tal reforma, o si está bien o mal la transformación educativa, o si está... No, vamos a discutir, vamos a analizar, vamos a poner arriba de la mesa una visión de los temas, pero no tomar posición que ahora está a favor o en contra de algo. De todas formas, hablando de lo que planteaba Leo sobre el tema de la identificación político-partidaria, hay entre la lista de adherentes, hay un grupo de exintegrantes de gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Está Fernando Lorenzo, está Liberoff, Antonio Carámbula, está Juan Pedro Mir. No son necesariamente de izquierda, pero sí quizás de centro-izquierda. Pero está Juan Miguel Petit, está Amparo Mercader, está Enrique Iglesias, está Neco Costa, Ricardo Pascale, Marcel Bayán. Si te pones a mirar con un ojo mirado, no es... Por supuesto que hay gente que tiene una edad determinada y que ha tenido manifestaciones en su vida pública determinadas, pero la idea es que sea un foro muy abierto. Y quería consultarte por algo que vos señalabas. Igual esa lista no es contradictoria, es que sí pasa a los dos lados de la frontera, de los bloques políticos que tenemos hoy, pero en ambos lados, cerca de la frontera, digamos. Es como ese universo que... Pero ese es un activo que el Uruguay tiene y ese es, yo te diría, uno de los principales activos que Uruguay tiene en relación a la región. En Uruguay hay un conjunto de gente que pensamos de manera muy similar y que nuestro comportamiento electoral y político se manifiesta en lugares distintos. Y eso es lo que le genera al sistema, capacidad de diálogo y capacidad de encuentro. El día que perdamos eso, estamos entre... De un lado están los que piensan todos igual y del otro lado los que piensan todos de otra manera y ese diálogo es mucho más difícil. Eso me ha tocado discutirlo con más de un colega empresario que te dice ¿Cómo? Fulano no está en tal lado, eso no está en tal lado. Afortunadamente. Nuestros partidos políticos son tan ricos que son capaces de albergar gente diversa. Se dice que el Uruguay está sobrediagnosticado. ¿Ágora viene a...? ¿Es verdad o no? Eso es un lugar común. Digamos, en algunos temas probablemente sí, en otros temas hay muchas cosas sin hacer. Y los diagnósticos no solamente suponen describir lo que pasa, sino que hay que... Un diagnóstico tiene que incluir seguramente un conjunto de recomendaciones sobre qué habría que hacer y cómo habría que hacer lo que hace. Ahora se va a poner a trabajar fuertemente y esa es nuestra vocación, no tanto en lo que creemos que habría que hacer, sino en cómo hacer que las cosas que son necesarias de hacer se hagan. Se hagan, ¿no? Es el paso que nos cuesta dar, ¿no? De hecho lo definiste como un cinta, un centro de pensamiento, pero también nosotros nos definimos como... Bueno, le pusimos ahí un Dutang, pero como un centro de hacer, ¿no? Un Dutang. De hecho nosotros vamos a tratar... Un Dutang, perdón. La idea nuestra es que ocurran cosas, ¿no? De hecho estamos intentando en algunas actividades también invitar a la gente que está trabajando en territorio con los temas particulares. Entonces en ciencia hay gente, muchos relevantes científicos que hoy son de Ágora, no sé, Batiani, por ejemplo, Radhi, que bueno, ellos están haciendo cosas y proponiendo cosas y entonces es una forma de impulsarlos, ¿no? A que eso ocurra. O por ejemplo Alejandro de Casavalle de Pie, que él trabaja en Casavalle promoviendo el desarrollo de la zona, y bueno, y él participó del evento, el Ágora, que son los Ágoras que le vamos a llamar de convivencia, donde había una vida académica, viendo los fenómenos de la convivencia, pero él, con una reflexión muy interesante, lo vivió de la realidad, de donde él lo está viviendo, y las circunstancias. Entonces, digamos, eso es un poco lo que queremos también hacer distinto, ¿no? Porque a veces algunos de esos diagnósticos están hechos desde un lugar parecido al Olimpo, digamos. Entonces la idea de Ágora es justamente confrontar gente que lo que tiene es, o tuvo, o tiene responsabilidades de política y que por lo tanto piensa estos temas de un lugar más o menos abstracto, confrontado con personas que están viviendo la realidad. Eso, el encuentro que el otro día Mariela Solari organizó, donde estaba gente que hizo una reflexión sobre el transporte colectivo, sobre la gente en situación de calle, estaba Alejandro de Casavalle de Pie, que precisamente en varios momentos controvirtió y de alguna manera desafió y, diría, discutió, diciendo, bueno, lo que tenés es un diagnóstico de escritorio, pero en la realidad pasan tales y cuales cosas. Ese tipo de experiencias a veces son muy útiles para contribuir a un diagnóstico adecuado y para poder saber qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que Ágora pretende. También hay empresarios, ¿no? Hay muchos empresarios que han aportado y la idea es discutir con ellos sobre la real, digamos, posibilidad de desarrollo del país, económico, qué hay que hacer para invertir más, digamos, todo eso, pero que, bueno, que de alguna manera surja del diálogo con los actores de la economía y, bueno, obviamente con el mundo del trabajo. ¿Cuántos son? Porque hemos nombrado una cantidad de gente. Somos más de 100. Somos más. Estamos moviéndose todo el tiempo. De hecho, ayer dos personas me pidieron para integrarse. Entonces, yo creo que la última vez que lo miré éramos más de 120. Hay muchos ofendidos que no los invitamos al evento. Le dije que es el cumpleaños de 15 esto, digamos. Me quedaron afuera. Estamos en construcción. Concretamente, porque recién nombraste el 2 de marzo de 2025 y para esa fecha ustedes quieren tener ya material como para que el gobierno, el próximo gobierno, sea quien sea, pueda tomarlo. Lo que queremos más que tener materiales es haber generado el suficiente ruido y haber generado el suficiente desafío en materia de discusión. Algunas cosas serán los materiales escritos, otras cosas serán debates públicos, otras cosas serán simplemente algún material audiovisual. Los materiales escritos son, por supuesto, uno de los objetivos. Estamos trabajando con los organismos internacionales para poder financiar algunas de estas investigaciones, pero no son lo único. Pero la idea es, por ejemplo, reunirse con el próximo gobierno y decirle, bueno, tenemos esto y si quieren hacer tal cosa, se hace de tal manera. Bueno, no sé... No necesariamente. No lo sabemos hoy, capaz que más... Cuando venga el año electoral veremos que lo decidieran ellos, digamos, qué es lo que quieren hacer con el material. Obviamente que al final nos consta a nosotros, por otras actividades, que esos materiales terminan en las agendas y arriba de la mesa de los ministerios. Luego se aplican más o menos, depende, pero bueno, algunas experiencias pasadas, cuando se hizo el de empresas públicas también, o el DOEDU 21, esos materiales terminan impactando y condicionan debates y ponen un marco de referencia. Yo creo que esas cosas van a ayudar. También vamos a hacer... Por poner otro ejemplo, una cosa que estamos planificando ahora con la industria tecnológica y con las industrias creativas, dos áreas bien relevantes en Uruguay, en el cual a mí me gusta trabajar mucho. Estamos pensando, creo que lo vamos a poder hacer en marzo, una actividad muy grande sobre inteligencia artificial y la industria tecnológica uruguaya y las industrias creativas, cómo pueden hacer acuerdos y sinergias para que esas dos industrias trabajen juntos y se potencien en un mundo en donde, bueno, estamos viendo los conflictos ahora en Hollywood, sobre los actores de la industria artificial. Bueno, Uruguay en ambos sectores es muy dinámico. Si podemos lograr que esas cosas ocurran y se crucen, que naturalmente no lo hayan hecho, bueno, no vamos a seguir contentos. Capaz que luego lo siguen ellos y de ahí surgen nuevas ideas, como surgió en su momento todo lo que fue las políticas de promoción del mundo audiovisual con la devolución de impuestos para potenciar y los fondos para potenciar la industria audiovisual. Surgen de actividades. Entonces, hay posibilidades de incidir en la agenda pública porque los partidos políticos tienen mucha actividad pero no tienen la capacidad de producir todo, porque es muy caro además, y es fuerte. Entonces, que la sociedad civil se ponga a trabajar. Me preguntaban el otro día en una entrevista, ¿Vas a hacer política? No. Bueno, depende. Sí, esto es hacer política en el sentido de incidir en la actividad pública. Otra cosa es si uno va a hacer actividad partidaria, o va a ir un fin de semana a juntar votos. Esas son dos cosas distintas. Pero desde ese punto de vista, esa es la expectativa. ¿Cuánto lo lograremos? No lo sabemos. Dependerá de cuánto respaldo tengan estos esfuerzos. Y ya que Gili tira ese tema sobre la mesa, inevitablemente le tenemos que preguntar a O'Donnell por declaraciones que ha hecho públicas, en el sentido que, lo dijo en Brecha primero, luego en Radio Sarandí, no le molestaría o sí le gustaría ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Yamandú Orsi. No, a ver. Yo diría que mi respuesta ante una pregunta concreta era que yo iba a acompañar la candidatura de Orsi y ante una pregunta que es al revés, si a mí me gustaría o yo participaría, la respuesta es estaría dispuesto a considerarlo si las circunstancias se producen. Pero eso es algo que ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Pero es un paso, O'Donnell en concreto, más allá, por fuera de Ágora, digamos, pero O'Donnell, ¿va a entrar a la política partidaria? Porque hasta ahora no... Bueno, pero a ver, en otras oportunidades en el pasado, en el 2019, en el 2008, a mí me fueron hechos planteos de ingresar al mundo de la función pública y por distintas circunstancias yo dije que no. O sea, a lo largo de mi vida esto ha pasado. La pregunta concreta que me hicieron ahora es ¿podría pasar? Bueno, si pasa como pasó en el pasado, mi respuesta sería la de considerarlo porque ahora estoy en otra etapa de mi vida. Ahora, ¿eso quiere decir que yo voy a tener una vocación de ingresar de manera individual a la vida política? En principio no. Como dice Bruno, nuestra contribución en esta etapa es desde la sociedad civil, proponiendo temas, poniéndolos arriba de la mesa, generando debates y ayudando a reflexionar al Uruguay. Esa es nuestra forma de hacer política, digamos, la de Bruno, la mía, la de Victoria, la de Germán, el bien público desde el lado de la sociedad civil. ¿Y Bruno Agili piensa entrar en la política partidaria o lo descarta? No, no están mis planes en el corto, en el plazo. ¿Ya está la política? Bueno. Dije política partidaria. Claro, porque ya está. En este momento he tenido la elección de unos días. Es cierto. Está en la lista de Novik en Peñarol, digamos. Y por ahora mi única idea electoral es participar en las elecciones de Peñarol apoyando la lista 20-50 y acabando de publicidad para el sábado. En esta mesa tan peñarolense que nos toca. No, no, acá hay una persona que mantiene... Está en minoría. No me importa si es en minoría, pero yo... Pero sí, no, mirá, yo en la política partidaria no voy a ingresar en el corto y en el plazo, no están en mis planes, no lo estoy visualizando, ni tampoco nadie me ha convocado, digamos, o sea que no es un tema que esté en mi agenda, ¿no? Bruno Agili, Gabriel Odone, muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte con ahora, es algo que le hace falta al Uruguay. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Paula. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Nosotros vamos a...